Hanukán hebreo quiere decir inauguración, la inauguración, la rey e inauguración del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, como todos sabemos, había sido construido primeramente por Salomón, el hijo del rey David, más o menos en el año 970, antes de la era común, aproximadamente, 1950, antes de la era común. El rey David había querido siempre hacer el templo en Jerusalén, pero Dios no lo permitió porque David había luchado muchas guerras y derramado mucha sangre, sangres de enemigos, y él quería que el templo de Dios sea totalmente un templo de paz. No porque David había sido un pecador, Dios no lo permita, evidentemente él hizo lo que había que hacer para proteger al pueblo judío, pero de todos modos es lamentable que tenía sangre en sus manos. Dios quería que el templo fuera un símbolo de paz completo. Muy interesante que el nombre de su hijo, Salomón, Shalom, viene la palabra paz también. Entonces, él tuvo el mérito de hacer lo que el padre no pudo hacer, pero había querido hacer. El templo fue construido y surgió por 410 años. Cuando el templo fue destruido por los babilonios, por Nabucodonosor, y muchos de los judíos, la mayor parte de los judíos, fueron exiliados a Babilonia, el templo quedó en ruinas. El mundo creía que no había nada de ser ni el pueblo judío ni el templo. Todo se iba a destruir. Pero el profeta Jeremías ya había prometido que el pueblo judío iba a volver y que el templo se iba a ser reconstruido. Así fue, 70 años más tarde, los babilonios fueron derrotados por el imperio persa y el imperio persa con el emperador Ciro declaró que los judíos podían volver a construir el templo y volver a Jerusalén. Como ustedes saben, muchos de los judíos quedaron en Babilonia porque estaban contentos en el exilio y en los negocios. El problema del pueblo judío siempre es que cuando salimos de Israel no sabemos cómo volver todos. Pero una gran parte del pueblo judío también volvió y reconstruyó el templo. El templo fue reconstruido más o menos en el año 450 de la era común, antes de la era común, y hubo destruido en el año 70 de nuestra era por los romanos, 420 años. El segundo templo no tenía todas las virtudes del primer templo, por ejemplo, no tenía el arca que Moshe había construido, no tenía ese arca, el arca fue perdido. Los romanos dicen, los romanos dicen que el arca fue hundido en la tierra, y un día cuando va a morir el Mesías, el arca va a resurgir. Todos conocen la película, la búsqueda por el arca mordida, ¿no? Pero esas son tonterías. El arca protegido fue protegido seguramente por Dios, y el arca fue desaparecido. En el segundo templo no había arca. El templo fue exactamente arquitectónicamente como el primer templo, pero no tenía el arca. El segundo templo, la era del segundo templo, fue una era muy triste para el pueblo judío, porque mientras que en el primer templo éramos totalmente independientes, en el segundo templo siempre estábamos bajo el dominio de algún poder, primero el poder de los persas, después cuando Alejandro Magno conquistó el mundo, por los imperios griegos. Cuando muere el rey Alejandro Magno, él deja varios generales, que cada uno toma una parte del imperio griego. Los ptolomeos toman Egipto y la parte de África, los seleucidas toman la parte de Asia, que incluye Israel, Turquía y la parte oriental del imperio. Más o menos en este tiempo, los imperios griegos, los griegos siempre, eran muy engreídos. Ellos creían que su cultura y su civilización era mejor que todo el mundo. Y todos nosotros los llamábamos bárbaros. La palabra bárbaro, es una palabra inventada por los griegos, para recibir a todos los pueblos que no son griegos, todos los que no tenían, en lo que llamamos nosotros etnocentrismo, ellos estaban contra el multiculturalismo. Ellos querían que solamente una cultura es la importante y la buena, que es la cultura griega, y todas las otras en las malas. Entonces su desprecio por todas las culturas hicieron que empiñaran a cada pueblo para tratar de asimilarlos y darle la cultura griega. Ahí es donde vinieron los judíos, encontrar un enemigo muy grande, porque el judío no quería asimilarse. Ellos crearon en Jerusalén, en la Sedeucidad, crearon en Jerusalén muchas instituciones griegas, como gimnasios. La palabra gimnasio es en el griego desnudos, porque todos iban desnudos al gimnasio, a lavarse. La desnudez, la falta de moralidad, también entró en este aspecto de la cultura griega. Y lo pusieron en Jerusalén también. Después, cuando se dieron cuenta que había resistencia de los judíos, cuando los judíos empezaron a resistir ese aspecto, empezaron a tratar de venir a traer al templo mismo, el mismo templo, ídolos y símbolos del cerdo, y todo para que los judíos se dieran cuenta que no había más codeísmo, que no había más Torah, que ahora solamente había la cultura griega y tenían que someterse a esa cultura. Pero los judíos no lo permitieron, no hicieron. No todos los judíos, lamentablemente, hubo un gran grupo de judíos que también, lamentablemente, fueron convencidos que la cultura griega era superior, ellos no amaban a la Torah, y de alguna forma empezaron a meterse, como a asimilarse con los judíos. Y en realidad, esta gente también empezó a decir a los judíos que eran religiosos, ustedes son retrógradas, son del pasado, ustedes están reuniendo a los judíos, etcétera, a los argumentos que lamentablemente hemos escuchado muchas veces en nuestro pueblo cuando quieren sacar la tradición nuestra. Y este problema entre judíos y judíos, uno contra el otro, también es parte de la historia de Alejandro Cáceres. Queremos que nos damos cuenta que es importante entender que a veces muchas personas pueden hablar o representar a pueblos judíos como una cosa que no es verdadera, que no es auténtica. la falsificación del judaísmo es uno de los fenómenos más interesantes y más frecuentes en el Estado del pueblo judío, la falsificación de lo que es el judaísmo. El judaísmo es como una corriente que va en el centro, pero muchas veces se van al lado como en los ríos, pequeños vasos de agua que dicen que son el río, pero que no son el río. Volvemos a la historia. En el año más o menos 170, Antíoco, el rey de los celestes declara que los judíos ahora, como se dieron cuenta que no podían convencerlos por las buenas, lo hizo por las malas. Y ahora en adelante los judíos no pueden cumplir más las leyes del poderismo. Y él hizo tres leyes importantes para cancelarlas. Las tres leyes que él prohibió eran Shabbat, la circuncisión y el Rosh Chodesh. La declaración de la nueva luna, del nuevo mes. Muy interesante porque evidentemente yo quería que no pasaran ninguna mitzvá, pero estas si uno las cumplía iban a ser penado de muerte. ¿Por qué estas tres y no otras? ¿Por qué estas tres son tan importantes? Shabbat declara que hay un Dios que creó al mundo. La filosofía es que hay un creador y que este creador como que creó al mundo y gobierna al mundo es uno de los aspectos fundamentales del judaísmo. Sin esto no hay los paganos no querían creer en una cosa única como esta. La segunda es la circuncisión. La circuncisión revela que hay una conexión muy íntegra entre Dios y el pueblo judío. La circuncisión demuestra que nosotros estamos en un pacto con Dios. La palabra de la circuncisión en muchas gracias por cantar a la noche conmigo. Amén. Amén. La palabra de la circuncisión en hebreo se llama Brit Milah. La palabra Milah quiere decir el corte pero la palabra Brit quiere decir pacto. Brit Milah es un pacto no es un aspecto quirúrgico no es solamente una cirugía es realmente un pacto. Ese pacto es un pacto que está constante. Ellos querían sacar esa relación que los judíos y Dios tienen una relación especial. Y la tercera parte Rosh Hodesh quiere decir que Dios dice a mí no me importa cuando es el primero del mes ustedes van a decidir cuando es el primero del mes. Le da el poder al hombre al hombre que sigue las leyes de Dios. Los vaganos eran esclavos de la naturaleza la naturaleza la dominaba ellos la naturaleza determina cuál es el primero del mes porque cuando aparece la luna pero el pueblo dice no nosotros no nos importa cuando aparece la luna nosotros vamos a decidir la corte va a decidir cuándo es la luna y cuándo no es la luna porque puede ser que sea una luna una visión una ilusión ¿quién decide que es la luna? alguna persona creyó que vive la luna ¿cómo sabemos que es la luna? entonces la corte tiene que decidir el diablo ese poder tan grande que Dios le dio al pueblo judío es como ellos demuestran que ellos tienen control sobre la naturaleza no a través como dijimos muchas veces todo el problema de la moralidad es justamente ¿quién tiene más poder? ¿el ser humano o la naturaleza? la persona que no se controla siempre dice soy así así en así yo así me hicieron mis padres mi cuerpo no me permite hacer otra cosa son esclavos de sus naturalezas pero el judío dice no uno tiene que controlar la naturaleza no importa no importa si uno nació irascible o nervioso tiene que controlarlo o sea una persona tiene una mala educación o una mala una mala infancia tiene que controlarlo el control nuestro sobre la naturaleza es la parte fundamental de la moralidad y el legado del judaísmo por eso es que el control sobre la luna es una indicación que podemos controlar la naturaleza y evidentemente podemos controlar la naturaleza nuestra también las dos vienen juntas estos tres principios le molestaron mucho a los judíos porque no querían de ninguna forma que hubiera un creador por eso mataría completamente la filosofía griega que hablaba de un racionalismo de un tipo de 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 como si todo hubiera sido por casualidad porque si hay un creador entonces hay una persona hay un ser que nos va a preguntar ustedes que están haciendo en mi mundo están haciendo este es mi mundo que yo creé lo crean ustedes también hay que vivir de una cierta forma hay que adoptar ciertas leyes hay que vivir con cierta moralidad si hay un creador hay moralidad cuando uno no quiere la moralidad nega al creador dice yo soy dueño de acá de todo no hay otro dueño que yo yo creo que yo quiero en el mundo todo mantemece a mí no debo nada a nadie esa es la filosofía del ateísmo dice los tories que de paso el filósofo el fíctor ruso cuando no hay dios todo está permitido muy interesante toda la idea es que sin una idea de un creador la moralidad no existe entonces los griegos no querían esto segundo no querían una relación especial del pueblo judío y dios con la con la circuncisión con el pacto que hay una relación especial que dios creó con Abraham y con todos aquellos que quieran seguir el pueblo de Abraham que son mensajeros de dios del creador que portamos son portavoces y y los 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 que llevan el mensaje de dios eso no querían los griegos los griegos querían un tipo de donde hay un tipo de solamente los filósofos de ellos y todos los demás son mentirosos el pacto de la milán crea una cosa muy muy poderosa en la relación entre los judíos y la la tercera parte del rosh god como dijimos nosotros controlamos naturaleza no es al revés cuando ellos hicieron estos tres también querían eliminar quiero empatizar este punto no solamente no querían hacer que los judíos fueran no religiosos ellos querían eliminar el nombre de israel del mundo era un poco como una inquisición el plan de de hitler y de todos aquellos que habían que querían habían tenido planes destruidas por los judíos por eso que en el año 168 antes de la era común un hombre matitiado era un cohen en la familia de Aarón decide lo 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 obligaron a arrodillarse delante de uno de los ídolos y él rehusó y declaró ahí de adelante una revolución contra los griegos que dominaban Israel y esa revolución él dijo empezó con la palabra que dijo Moshara Beno quien está para Dios venga conmigo y muchas de las personas por supuesto que eran helenistas que eran griegos no quisieron ir los criticaron pero muchos de los judíos lo siguieron a él y ahí empezó la revolución que duró por tres años revolución contra el poder griego muy fuerte las peleas los griegos no sabían qué hacer porque todo el pueblo estaba metido en cuevas ustedes se van a ir a Israel hoy en día para ver los los escondidos las milicias judías y estas milicias que eran muy pobres y muy débiles pudieron conquistar a estos griegos que tenían un ejército venían con elefantes con caparazas caparazones para cubrirlo no podíamos matar al elefante el elefante era como un tanque venían con lanzas y con flechas eran muy poderosos los griegos los griegos se encontraban todo tipo de truco uno de los judíos iba fue abajo de un elefante porque la única parte no cubierta del elefante era la parte de abajo estaba cubierta para afuera para que no le tiraran las flechas pero la parte de abajo estaba desprotegida entonces uno de los el jajos fue adentro le metió una lanza para arriba y evidentemente el elefante se murió pero todo ese tipo de técnicas fueron uno de los más importantes el matrimonio tenía cinco hijos y uno de los más importantes de sus hijos era Iuda era el mayor el mayor de los hijos y el más creativo literalmente lamentablemente él también fue matado muerto en la en la guerra en el año 165 tres años más tarde los judíos logran entrar al templo lo limpian y quieren hacer una rededicación la rededicación quiere decir de limpiarlo y declarar hasta ahora el templo estaba ahora metido con ídolos los gríos habían metido esos hijos adentro lo limpiaron sacaron todas las cosas que eran extrañas y querían derradicar el templo la rededicación es Hanukkah muy interesante que la palabra Hanukkah en hebreo la palabra tiene en hebreo dos letras esta es la K y esta la Hei K y Hei recuerdan que muchas veces que en hebreo es importante eliminar las vocales las vocales son para pronunciarlos lo importante en hebreo siempre son las consonantes entonces ni la A existe a veces ni la U tampoco entonces lo que vemos es J N y K esta palabra J N K quiere decir dedicación pero Hanukkah como fiesta tiene una H al final el número correspondiente a la K es el número 20 el número correspondiente al Hei es el 5 entonces Hanukkah quiere decir Hanu quiere decir que descansaron Hanukkah descansaron en el 25 el 25 de Kislev el 25 del mes de Kislev fue el día que entraron al templo y ahí ocurrió el famoso milagro del aceite encontraron un pequeño carrito de aceite para prender las velas de la menorá la menorá tenía es como esta pero nosotros hacemos una menorá de 8 una vela arriba la menorá verdadera esto no es la menorá esto es simplemente una forma de crear un algo para hacer 8 velas pero la menorá tenía 7 velas 6 3 y 3 de un lado y una del centro la menorá se prendía todas las mañanas y todas las noches y el aceite lo ponía el sacerdote y lo enviaba y lo ponía y le ponían nuevas velas nuevas mechas y se prendía a estados constantes esto lo que se llama la luz nunca se apagaba siempre estaba prendida se llama la luz eterna enertamil siempre hay dos cosas en el templo que nunca se paraban cuando estaba cuando existía las velas la luz de la menorá y el fuego en el en el altar nunca se apagaba siempre se arrastra los años y años se volvía y volvía se limpiaba pero el fuego siempre quedaba la entonces cuando encontraron el aceite solamente la cubría para un solo día y no sabían que hacer tenían que ir a otro lado para buscar el aceite para hacerlo para purificarlo no había no había aceite puro recuerdan las leyes de la pureza la ciertas ciertas personas comidas comestibles y objetos pueden ser sujetos a la impureza la impureza de una persona de un cadáver impureza de ser los animales o ciertas enfermedades entonces cuando uno no sabe si algo está para que esté puro uno tiene que tener un sello que es puro porque como sabemos que nadie lo tocó no podemos tocar un aceite de cualquier lado y es el aceite que el cohen decidió esto está protegido no encontraron ese tipo de aceite entonces tenían que ir a hacer un nuevo aceite eso tomó ocho días entonces estaban preocupados porque habían vuelto al templo para rededicarlo y ahora no va a ver menorá es una lástima un milagro ocurrió cuando murieron en la mañana vieron que el aceite que habían puesto la noche anterior no se había consumido Karuká representa el milagro la palabra milagro en hebreo es Nes la palabra Nes quiere decir bandera porque un estandarte porque cuando nosotros recordamos el milagro estamos anunciando hay Dios en el mundo hay protección hay intervención divina en el mundo por eso que nosotros cuando observamos el festival de Hanukkah estamos realmente anunciando al mundo que Dios está protegido por los judíos por eso que nosotros la fecha de Hanukkah es tan importante especialmente en nuestro en tiempos de lexímido donde nosotros estamos sufriendo tanto y hay tantos peligros contra los judíos el milagro de Hanukkah es mucho muy muy importante para reportarlo por eso dice la Shukhanadu que nosotros debemos cumplir la ley de Hanukkah prender las vedas aún una persona que no tiene dinero que recibe dinero de la caridad necesita poner una vela cada día en Hanukkah hay dos formas de cumplir la 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 mitzvah una es prendiendo una vela cada día y eso sería suficiente pero hay otra forma de hacerlo que cada día se prende una nueva una vela nueva pero también se prende otra vez la vela del día anterior se agrega el primer día se prende una vela o un aceite la segundo día dos tercero y así nomás hay una vela adicional esta vela adicional que no es parte de los ocho es una novena esta novena se llama el shamash o la vela de servicio el servicio quiere decir le da nosotros usamos esta vela como vela de iluminación porque está prohibido usar estas velas como iluminación la vela del shamash sirve entonces para evitar la posibilidad que nosotros cuando estemos cerca del shamash usemos estas luces como iluminación y también está porque de alguna forma está como protegiendo las otras velas entonces hay ocho velas y esta es la novena no se cuenta entonces cada día se prenden las velas se agregan como en hebreo la primer día se prende la primera de la derecha nosotros vamos de en hebreo se va derecha izquierda no no empezamos aquí una segundo día ponemos esta tercer día ponemos esta que así nada más se va agregando vamos a ver cómo se prenden las velas ahora las velas se prenden cuando uno hace cuando uno tiene una vela sola no tiene dinero no puede cobrar más comprar más que una vela o un poquito de aceite era suficiente era suficiente prender una vela y eso es suficiente por ocho días la misma vela o el mismo aceite pero cuando una persona quiere hacer este sistema donde se agrega cada día una vela nueva la vela que se prende primero es la más nueva la más nueva ve primero bueno entonces va así se recuerda la primera se prende en la nueva después va para las otras entonces empezamos otra vez se agrega las velas como en hebreo cada día pero al prenderlas las prendemos al revés cada día aprendemos primero la nueva que fue la la de ayer y después la de anteayer hablemos un poquito de la de las leyes de Hanukkah hay una discusión entre los rabinos sefaraditas y esgenayitas ¿cuántas que pasa en una familia que tiene más de una persona en la familia primero todos están de acuerdo que un hombre y su esposa son como un cuerpo y no deben prender más de una un candelabro para los dos no se separen muy interesante como idea es una es una lección de matrimonio esposa y esposa tienen que estar siempre juntos cuando hacen cosas separadas empieza la división importante mantener la unión entonces la mujer no puede decir yo quiero perder mi propia candelabra no todos lo que tenemos juntos pero miembros de la familia adultos hijos grandes hermanos etcétera vivan en la misma casa cada uno debe tener su propia menorá los separaditas no están de acuerdo con esto una vela o un candelabro por familia por casa es suficiente entonces puede haber dos costumbres separaditas y eskenazitas quiero que damos un pequeño una pequeña ironía en esto entonces los rabinos siempre tienen diferentes opiniones en algunas partes y hay rabinos que son separaditas y ahí donde viene la admisión entonces los separaditas no son separaditas sin los rabinos separaditas entonces que así sirven a los los rabinos que así lo que el rabino que dice que hay que poner una vela pero los rabinos que dicen un candelabro por casa por casa que da amigos grandes adultos y viven en la casa o hermanos o madre todos de una casa un candelabro solo son los rabinos de Alemania y de Francia los rabinos que llaman tosapot estos son los rabinos askenazitas el rabino que dice que hay que poner una vela por cada persona de la familia que son adultos en Maimonides esos rabinos separaditas y la ironía es la siguiente que los separaditas hoy siguen a los rabinos de Alemania y los los que así siguen los rabinos de España quiere decir que en realidad es muy interesante no hubo no hubo discriminación a veces en este caso se demuestra también la unidad del pueblo judío aunque hay división con respecto a las opiniones pero hay interesante como las comunidades son que sean unidas en este caso nuevamente todo lo que son las que necesitan deben tener un candelabro por persona que sea adulta no niños excepto la esposa esposo y esposo todos deben tener una menorada por sí mismos adultos los que son separaditas si esto es la origen de este costumbre de la pobreza de no tener bastante dinero para comprar más candelabros no no había mucha gente muy adinerada en los de la y muy pobres en los ciudades también y es al revés no no tiene que ver con cuán cuán detallado es la observancia de esta costumbre de esta ley la gente aunque es para anunciar al mundo hay un Dios que protege al pueblo judío que lo que quiere matar a los judíos y la violencia judía no van a tener éxito Dios nos está protegiendo por eso decimos nosotros la bendición que hizo milagros nuestro pueblo en aquel tiempo y en este tiempo quiero brevemente darles ahora la bendición que decimos cuando hacemos la la el perdido de las venas primero se dice la bendición de las venas Gracias. 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 Y nos ordenó, nos comandó, Lehadrik, encender la vela de Hanukkah. No, noten la vela es el singular. No, velas. Si lo de la, porque la palabra original era una vela sola. pero nosotros estamos haciendo una vela pero la acompañamos con nosotros desde los otros días eso es nuestra costumbre de más darle más lujo a la la segunda oración quieren notarla y se llama Damim Baruch pero quiero que no me deje hablar la primera parte es como hasta la palabra holam holam después sigue She Asa Nisim La Agoteinu Bayamim Ha'em Bazman Hazé ¿Ok? Que hizo milagros a nuestros antepasados En aquellos tiempos, en este tiempo Muchos dicen que la palabra en este tiempo quiere decir en esta parte del año En esta fecha Pero otros quieren entender lo que quiere decir Hizo milagros a ellos en ese tiempo y en nuestro tiempo De todos modos, la oración es una oración que revela El deseo de los judíos o la oración que nosotros, los judíos nos sigan protegiendo Ha'zeh 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 quiere decir esta A este tiempo Por lo que Dios quiera Yo creo que Es muy importante para todos ustedes Aprender hebreo El hebreo es como El portal A sentirse cómodo Se pueda ir Si no siempre es como Aquellos que no conocen la lengua Siempre dicen un poquito como extranjeros La lengua es muy importante Quiero que Recuerden esto No tengan miedo de ser hebreo Hebreo es como cualquier otra lengua Y también les va a dar Cuando aprendan hebreo Les va a dar como Es como ir a un gimnasio Les va a dar un tipo de De revitalización Una vitalidad Interior Interna Muy importante El hebreo Es la lengua Con la cual Dios creó el mundo O sea, aquellos que Cuando hablan de hebreo Cuando hablan un poquito de hebreo Entendiendo lo que están diciendo Están Usando Tocando al mundo Del modo como Dios lo quería tocar La tercera bendición Estas dos bendiciones Se hacen todas las noches La tercera bendición De Shegeyano Que Dios nos hizo vivir A este tiempo Que se necesita solamente La primera noche Les digo Todas las bendiciones Empiezan de la misma forma Baruch Atá En nombre de Dios Eloheinu Melech Aholam Todos Empiezan así Y ahí viene La base Las manos Mocil Degeminar Todas las bendiciones Empiezan de la forma Aruj Atá Hashem Que no me la hable En hebreo Es un concepto La bendición Deben tener dos partes Dos ingredientes El nombre de Dios Y que gobierna el mundo Llamas Shem Y entonces Todos Empiezan igual La tercera bendición Que se dice Solamente El primer día La primera noche Y se dice En muchas otras ocasiones Donde uno compra Una persona Contra una casa nueva Un coche nuevo O un vestido nuevo O algo ocurre Que es lindo Por ejemplo Escucho una noticia Muy buena Que tuvo un hijo Estas bendiciones Estas bendiciones Se dicen siempre En otras ocasiones O no hay una cosa nueva Que nos hizo vivir Que nos hizo vivir Que nos mantuvo Que nos hizo venir Las man Hazé A este tiempo Recuerda usted la palabra Hazé la otra bendición Vasman Hazé En este tiempo Acá dice A este tiempo La L Dice Como un objeto indirecto A este tiempo Va La preposición va Quiere decir En este tiempo La diferencia entre En Y al Entonces acá dice Que nos hizo llegar Al tiempo este La palabra Hazé Ya la puede conocer Hazé Que quisiera hacer No Este Este Tiempo es Esman Entonces A este Bueno Tienes razón Porque En inglés Podemos el adjetivo Primero Pero en español Pero en el breve Es al revés El adjetivo Después Pasman El tiempo Este A este Al tiempo Este Ok Yo aquí Tres bendiciones Brevemente Las leyes De la prendida De las velas Uno tiene que ser Las tres bendiciones Después Con la vela Con una vela De la prendida Una vela de cera Puede ser Aquellos que prenden Velas De aceite Pueden vender Una vela de cera Algo para Encercer las otras velas Y cuando terminan De ser La tercera bendición Del primer día Tienen que poner El Ahí entonces No antes Poner La vela Sobre La mecha Del aceite Y mantenerla Hasta que El aire Sabe No la saquen Antes De la se agua Todos los otros días Se prenden las velas Yo tengo dos oraciones Y la tercera No se dice Solo el primer día Cuando las velas Están prendidas Esa buena idea Estar cerca De las velas Comer Tomar Tomar Beber Estar contentos La vela De ser prendida Por media hora Las velas Deben ser Entendidas Solamente Cuando está oscuro Cuando Después de la puesta Del sol Y incluso Después de la salida De las estrellas Estos Están Tienen Dos años No son Las cinco Y cuarto Las velas Pueden ser Toda la noche Pero Con una condición Que haya otra gente En la casa No No solo Tienen que siempre Hacer Grupo Porque la idea De la prendida De las velas Es mostrar al mundo Miren El Dios Que hizo Por esa razón También se pone La vela Sobre una ventana Para que la gente Que pase Puede verla Y Dios Va a preguntar ¿Qué es esto? Esto quiere decir La audición La vela Que anda sobre la ventana No deben ser necesariamente Las velas De Janucá Pueden ser eléctricas También Pero es mejor Para las velas De Janucá Mismas Porque después Se apaguen Sobre una Ventana O la gente Puede pasar Otras personas Hay otras muchas leyes Con respecto a las puertas Del lado derecho De izquierdo Hoy en día No se usan Estas leyes Porque estamos En otro mundo Hoy lo mejor Es ponernos En un lugar Donde otras personas Pueden darla Tienen cuidado Cuando ponen La ventana Que no Las cortinas O nada Toque el fuego No quiero Que se preocupe Pero siempre Al lado de la ventana Durante Janucá Nosotros Siempre recordamos Los milagros De Dios Por eso Que hacer un poquito De fiestas Ir a participar En cenas Y fiestas Es muy importante Para ser agradecidos Que Dios Nos ha dado Este milagro Genera Eh Rabino Si Después de que se enciende Se que deja las velas Encendidas Media hora Media hora Y las luces Apagadas La luz No Al contrario Los demuestros Enprendidas También No hay problema Y recuerde Que no podemos Usar las velas Como iluminación Cuando está haciendo La oración Están las luces Apagadas No necesariamente No Ok No No La luz No tiene nada Que ver No Que Sería bueno Que no haya Mucha luz Para que se vean Las venas Pero No hay Al contrario Deja un poquito De luz Ok La dejo encendida Hasta que se termine Exacto Y debe estar En un lugar Donde no hay viento Ok Si usted no pone En un lugar Donde hay viento Y se apagan No ha cumplido Usted con la ley Ok Si de casualidad Una persona Se apaga Por una razón Que no conocemos No por el viento A veces una mecha La puso No se dio cuenta Que era buena Algo pasó Con tal que Fue un accidente No un error De planificación No hay que Prenderlas de vuelta Si las ve Es mejor prenderlas Pero no es necesario Ok Pero si hubo Una mecha mala Y no se dio cuenta Usted O la puso En un lugar De viento Y el viento Las apagó Ahí entonces No cumplió la mitzvah Hay que hacerlo otra vez Ok Y la puedo poner En cualquier lugar Después de que la vean Y afuera Exacto Ok Es costumbre también Comer Comidas que tienen aceite Fritas Porque Recordamos De este modo Todo el milagro No te lo senten De los Asherencitas Comen donuts Las papas Las papas Papas fritas Recuerdan que el ingrato No recuerda nunca Nada de lo que hicieron Que tiene gratitud Siempre recuerda todo Todo Por muchos años Puede pasar Si 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 La gratitud a Dios Es una forma Es una forma También de De que Dios Nos va a ayudar Más Cuando estamos Más Ales La semana anterior Comentaste la diferencia Entre prender Una vela Las velas Regulares A las velas De aceite Era por si Se lo podía Respetir Para que Todo Que Las velas Pueden ser De aceite O pueden ser De cualquier otro Material Como cera Parafina Ningún Pero El Shobhan La luz Dice Mejor Hacer Un aceite Para recordar El milagro Pero La ley Es ver La luz No el material Con el cual Se crea